Bueno, podemos decir que no lo podemos considerar sequía porque por la cantidad de lluvia que ha habido, es decir, si no completamos las condiciones normales de lluvia, si tampoco estamos en las mínimas para decir que estamos sequía. Cuando decimos que estamos en sequía es que llueve menos de la media y aquí en este caso sí ha llovido como tres cuartas partes de lo que debe llover, entonces estamos más allá de casi llegando a las condiciones normales, aunque ha sido un poquito, nos ha hecho sufrir las lluvias porque no han llovido en los tiempos esperados. Por ejemplo, estas lluvias las esperábamos en septiembre y están ahorita en noviembre. Pues sí, también es que realmente lo que es noviembre y diciembre son lluvias típicas, típicas, si aquí en este caso hubiera una temperatura más gélida, esta fuera nieve. Pero bueno, si estas son las lluvias que año con año se presentan en condiciones normales, vamos a esperar a que siga así en noviembre y diciembre.